Hola, paz y bien, te saluda el hermano Andrés Hogarín y te quiero invitar a vos para que vengas a compartir con nosotros los terceros sábados de cada mes a partir de las 3 de la tarde en nuestros diferentes conventos aquí de Paraguay, la charla vocacional a la que nosotros los hermanos franciscanos capuchinos estamos enfocándonos para acompañar a los jóvenes que tienen esta inquietud, esta llamada de parte del Señor. Vení y compartir con nosotros una linda tarde en nuestros conventos los terceros sábados de cada mes. Paz y bien.